Hola Hola, estoy en Port del Comte, una estación de esquí, y estoy aquí porque no hay nubes, es primera semana de agosto, la Vía Láctea está en buena posición, así que después de muchas semanas esperando que las condiciones fueran las propicias, por fin parece que se dan las situaciones ideales, y voy a hacer el segundo vídeo, la segunda parte del vídeo sobre la Vía Láctea. En el primer vídeo os expliqué cómo planificar la salida, qué equipo se necesita, cómo escoger el sitio, y nada, una serie de indicaciones básicas para hacer una buena planificación. Y este es el segundo vídeo, la segunda parte, el seguimiento de ese vídeo. Hubiese preferido hacerlo la primera semana de julio, pero las condiciones climatológicas no eran nada buenas, había nubes, así que nada, tuve que posponerlo, y cruzar los dedos para que la primera semana de agosto el tiempo fuera el adecuado, así que, uff, mejor que baje el ritmo un poco, porque me ahogo. El entorno es espectacular, no hay nadie, estoy solo, mejor venir acompañado a la montaña, pero hoy no ha podido ser. Así que nada, me dirijo a un mirador que hay aquí arriba, donde estoy seguro que tendré unas vistas espectaculares, pero me gustaría encontrar, aparte de vistas espectaculares, algún elemento para poner en el primer plano que dé interés, alguna roca, algún árbol... Bueno, hay cositas, pero la luz se va, voy corto de tiempo, y aún me falta un trocito, por lo que veo, porque quiero llegar a ese cartel de ahí arriba. Y ahora, uff, estoy cansado. Pues, por eso, la idea es llegar al mirador, y desde allí escoger una buena toma, aunque realmente las vistas ya desde aquí son una pasada. Bueno, no me enrollo, voy a acelerar un poco, espero no quedarme en el intento. Bueno, acelero un poco y a ver si llego a tiempo para planificar un poco la fotografía. Vamos a ello. Como os comenté en el primer vídeo, la herramienta PhotoPills es una aplicación muy potente, tanto para planificar el día de salida y el lugar, como para, una vez en el sitio, poder ver por dónde aparecerá la vía láctea. Si queremos hacer fusionado de imágenes disparadas en distintos momentos, es muy importante que el trípode no se mueva en toda la sesión. Esto quiere decir que tenemos que estar muy seguros del encuadre escogido y de que la vía láctea va a estar en el sitio que queremos, en el momento que queremos. Y para eso, la aplicación PhotoPills es una herramienta perfecta para conseguir toda esta información, saber en qué momento la vía láctea va a estar situada detrás de los elementos escogidos para la composición y a qué hora va a ser visible y va a estar en el punto más alto, el centro de la vía láctea. Bueno, son las nueve menos cuarto. Me ha costado un poco encontrar algo, alguna composición. De hecho, no me convence del todo, pero bueno, para que hagáis un poco la mecánica y luego hacer el procesado de la imagen en casa, ya me va bien. Al final, he escogido una composición con árboles y ahora he hecho una primera foto de 15 segundos, ISO 160 y F8. Más o menos vendría a ser el final de la hora azul. Y según PhotoPills, en una hora y media, sobre las 11 y media, más o menos en dos horas, ya se verá la vía láctea y el trípode ya no se mueve, ya no lo toco. Y luego en casa hago el fusionado de las dos imágenes, la primera hecha al final de la hora azul y la posterior de la vía láctea. Y nada, a esperar dos horitas por aquí, una hora y media, voy a comer algo y a ver si sale una vía láctea bien chula. El cielo está súper despejado. Hay un poquito de luna, se ve un poquito de luna, pero el cielo está súper despejado y yo creo que va a estar bien. Así que nada, a hacer tiempo y espero que no me coma ningún oso. Me damos los dedos. Como no tengo nada más que hacer, os voy a enseñar lo que llevo dentro de la mochila. Pues llevo batería externa frontal, aparte del foco Apotura Maran, que siempre lo llevo porque como podéis ver da mucha luz y da muy bien para grabar de noche. Llevo el Fuji 16mm, siempre lo llevo para grabar las escenas de vídeo con la Fuji. Tapas de recambio, filtros, siempre llevo los filtros. Aquí llevo también más filtros. Unos guantes, siempre llevo guantes. Incluso hoy, agosto, pleno verano, la verdad es que hace fresquito. Suerte que me he traído el cortavientos y un polar porque hace fresquito. Hombre, estoy ya a 2200, entonces es normal que haga frío, pero bueno, en verano, aunque sea verano, siempre llevar abrigo cuando hacéis fotografía nocturna porque se pasan muchas horas. Y bueno, seguimos. Aquí tengo las baterías. Tengo recambio de baterías de la Fuji. Y recambio de baterías de la Sony RX100, que es con la que estoy grabando ahora mismo. Recambios de tarjetas SD. Aquí voy poniendo las tarjetas cuando se van gastando. Y las baterías, que de hecho ya me he fundido una batería de la Sony RX100. La batería de la Sony RX100 se funde casi tan rápido como la de la Fuji. O sea que está bien llevar siempre bastantes. Llevo también esterilla para sentarme en el suelo y estar cómodo. Los que visteis la primera parte sabéis que hay un bonus track de nivel pro, que es llevar la silla de camping, pero hoy tenía que andar bastantes para llegar aquí. O sea que me he cogido esterilla. Y nada, aquí se accede, por aquí se accede a la parte central, donde tengo el gimbal, que he utilizado antes para grabar. Otra colchoneta, por si me quería tumbar más temblamente. Y aquí arriba pues llevo, nada, un pequeño enceser con toallitas para limpiar. La pera esta. Borritos de ducha por si llueve. Bueno, esto lo llevo siempre encima. Dos botellas de agua. Aquí me caben dos. Una y dos. Y la comida. Bueno, son las once y cuarto. El centro galáctico de la Vía Láctea ya está en su punto más alto, que va a estar hoy. Así que nada, voy a hacer ya la última foto. Con f2, 15 segundos y ISO 2000. A ver qué tal queda y ya vamos a hacer el procesado de las tres imágenes. A ver qué tal. Bueno, pues vamos allá con la edición de las fotografías. En este caso no voy a hacer una edición de cada una de las fotografías. Si os interesa ver cómo hago ediciones de fotografías de la Vía Láctea, os dejo aquí el link de un vídeo que hice hace unos meses, en el que en Lightroom editaba una fotografía de la Vía Láctea. En ese caso era una única toma editada, no era una fusión de imágenes como voy a hacer en esta ocasión. En esta ocasión me parecía interesante focalizar sobre todo en la técnica de fusionado de dos imágenes con dos exposiciones hechas en diferentes momentos. La primera a la hora azul y la segunda cuando ya la Vía Láctea está más visible. Un par de consideraciones. Primero, la edición se tiene que tener en cuenta que la primera fotografía de la hora azul va a tender a la azul, va a ser azulada. Y conviene nivelar la temperatura de color con la temperatura de color de la fotografía de la Vía Láctea. Entonces, yo en este caso lo que he hecho es dar calidez a esta foto, eliminar un poco la tendencia azul, para que luego no quede raro cuando lo fusionemos con la fotografía de la Vía Láctea, que normalmente los cielos son más negros, no son tan azulados, y si no hiciésemos esta corrección de temperatura de color en la primera fotografía, quedaría raro. Y otro aspecto importante de las ventajas de hacer esta técnica de la doble exposición es que al poder hacer esta fotografía con f8 tenemos una profundidad de campo muy grande. Y tengo enfocado desde el primer plano hasta el medio plano hasta el infinito. En este caso no va mucho más allá porque las vistas no dan más de sí, pero esto con un f2, por ejemplo, que es la apertura que utilicé para hacer la fotografía después, no es posible tenerlo en el primer plano, no lo tenemos bien enfocado. Aquí, por ejemplo, si ampliamos podemos ver como esta primera zona, aparte de tener mucho ruido, mucho ISO, está bastante desenfocado. Entonces la ventaja de poder hacer esta doble exposición es que no vamos a tener ruido, no vamos a tener que ampliar y subir las sombras para recuperar el primer plano con el aumento de ruido que eso conlleva, como podéis ver aquí, si yo aumento las sombras, recupero sombras, esto está, aparte de que está desenfocado, tiene mucho ruido. Entonces la ventaja de hacer esta doble exposición es que puedo aprovechar este primer plano que, como podéis ver, está bien enfocado y no tiene apenas ruido. Entonces esta es la ventaja de hacer esta doble exposición. Ahora sí, entonces vamos ya a pasar las fotografías y a editarlas en Photoshop como capas. Ay, perdón, ya la tenía, ya lo tengo aquí en capas, tengo las dos fotografías. Y entonces nos interesa conservar el primer plano de la hora azul con el cielo de la segunda fotografía. Esto lo que tenemos que hacer ahora es hacer una selección, seleccionar el primer plano y quedarnos con la parte de la vía láctea. Para seleccionar este primer plano se puede hacer de muchas maneras. Podemos hacer una selección inteligente, que ella misma va cogiendo aquí los detalles. Esto lo utilizo sobre todo cuando el primer plano son rocas, son edificios, con los perfiles muy delimitados. Pero cuando son fotografías donde hay alto grado de detalle, lo más seguro es que la selección que tú puedes hacer automática no sea todo lo precisa que queremos. En este caso lo que voy a hacer es máscaras de luminosidad, que además de este tipo de difusionado de imágenes es muy útil tanto para fotografías de la vía galáctea como fotografía de paisaje en general en las fotografías donde haya un rango dinámico muy grande, o sea que haya una gran diferencia entre las altas luces y las sombras. Esto lo utilizo mucho para según qué fotografías para poder recuperar cielos espectaculares o para poder recuperar zonas donde es muy oscuro. Entonces hago dos fotografías, dos exposiciones y con las capas de luminosidad puedo quedarme con la parte de la fotografía que a mí me interese. Entonces, esto podemos hacerlo de dos maneras, de varias maneras de hecho, pero os voy a explicar dos. Yo por ejemplo tengo aquí el panel Raya Pro. Luego el panel Raya Pro es una serie de utilidades que son como atajos que te permiten hacer cosas de una forma muy rápida en Photoshop. Por ejemplo, Raya Pro tiene esta utilidad que se llama Instamask, que lo que te hace es crear las máscaras de luminosidad de forma rápida. Entonces, aquí tiene una línea para hacer máscaras de luminosidad teniendo en cuenta las sombras. Esta línea de aquí te hace máscaras de luminosidad respecto a las altas luces y esta con los medios tonos. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que la máscara ilumine el primer plano que queremos conservar. Y en este caso nos interesa que la parte de delante esté en blanco y la parte del cielo esté en negro. Y lo que más se ajusta es, yo creo, que esta de aquí. No es perfecto, pero yo le doy a manual y dándole manual se nos abre esta ventanita y en esta ventanita puedo terminar de perfilar. Si os fijáis, si yo voy variando el rango, me va seleccionando más parte. Y ahora en lo que me voy a fijar sobre todo es en que el límite quede bien perfilado. Es lo que ahora me interesa, que el límite quede bien perfilado, porque luego con un pincel ya puedo borrar toda esta zona, ya puedo pintar de blanco esta zona. Pero ahora me voy a centrar en el perfil. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo pongo aquí, este perfil de aquí va a quedar muy raro porque ha perdido detalle. Entonces me interesa que no pierda tampoco tanto detalle. Entonces me interesa tenerlo incluso que se vean los agujeros de entre las ramas y que se pueda traspasar y se pueda ver el cielo de la otra capa. Entonces yo creo que, si podéis ver así es demasiado poco, aquí estoy perdiendo información, pero así puede ser un buen punto. Le doy a OK y como os decía antes, lo que voy a hacer ahora es pintar esto de blanco. Me interesa que quede todo completamente pintado, para que se vea completamente la máscara de debajo. Y esta parte de aquí arriba la pintamos de negro, porque nos interesa conservar absolutamente todo el cielo de la parte de abajo. Muy bien, pues una vez tenemos la máscara realizada, bajamos abajo y la pegamos en la capa del cielo, en la capa de la hora azul y ya tenemos las dos imágenes fusionadas. Y fijaros qué diferencia de la fotografía original de la Vía Láctea con la que recuperamos la primera imagen de la hora azul. Como tenemos una imagen de esas que vemos a veces y decimos, ¿cómo es posible que se haya hecho esto? Pues es fusionando las dos imágenes. Vamos a ver cómo hacer exactamente el mismo proceso, cómo crear las máscaras de luminosidad, pero sin la aplicación Raya Pro. Aquí podemos ver que hay la pestaña capas y la pestaña canales. Entonces, aquí en canales, clicamos RGB y aprendamos Control o Command en Mac y le damos clic aquí y nos hace esta selección. Apretamos aquí en esta máscara y aquí tenemos ya la primera máscara de luminosidad. En este caso vamos a hacer primero las máscaras de luminosidad para las altas luces. El siguiente paso es crear una siguiente máscara de luminosidad más restrictiva. En este caso vamos a apretar Shift, Alt y Command en Mac o Control en Windows, le damos a la anterior capa de luminosidad y apretamos a capa. Y como podemos ver ya nos ha hecho una máscara de luminosidad y como podemos ver ya nos ha hecho una máscara de luminosidad más restrictiva que la anterior. Volvemos a hacer lo mismo teniendo la Alpha 2 realizada. Apretamos Shift, Option, Command o Control en Windows. Apretamos encima y le damos a capa y nos crea por un proceso de multiplicación la siguiente capa. Volvemos a hacer lo mismo, Shift, Option, Command o Control. Como podéis ver aquí en la mano en el icono sale un símbolo de multiplicar. Lo que está haciendo es multiplicar el efecto y nos sale otra máscara. Yo creo que con estas ya tenemos las cuatro máscaras de las altas luces. Para hacer la selección ahora de las sombras, para hacer las máscaras de las sombras, vamos a apretar ahora Command o Control sobre RGB. Nos hace la misma selección que nos ha hecho antes al principio para las altas luces, pero ahora lo que haremos es invertir la selección y nos está cogiendo las sombras. En este caso apretamos máscara y aquí tenemos la primera máscara realizada. Hacemos ahora el mismo proceso que antes, Shift, Option, Command para multiplicar el efecto, le damos, creamos la máscara y nos hace la siguiente máscara de luminosidad. Vamos repitiendo el proceso. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es la selección de la luminosidad de los medios tonos. En este caso lo que tenemos que hacer es una selección total y luego restar las altas luces y restar las sombras. Para ello hacemos Command, A para seleccionar todo y apretamos Alt y Command o Control en Windows para restar Alpha 1 y restar Alpha 5. Esto le damos OK, da igual y creamos la capa. Y tenemos la primera capa de las medias luces realizada. Ahora realizamos la siguiente. Seleccionamos todo y restamos con Alt y Command el Alpha 2 y el Alpha 6. Le damos a crear máscara y nos crea la siguiente máscara de los medios tonos. Y le damos a máscara y tenemos ya la última máscara de luminosidad de medios tonos. Quitamos la selección. Y aquí podemos ver cómo hemos creado ya todas las máscaras de luminosidad para esta imagen. Bueno, como podéis ver el proceso de creación de las máscaras de luminosidad es un poco laborioso, tiene un poquito más de trabajo, es mucho más rápido si tienes una utilidad como el Raya Pro, pero bueno, si no queréis comprarla, podéis utilizar también el Photoshop y de esta forma crear las máscaras de luminosidad. Bueno, pues ahora vamos a aplicar la máscara de luminosidad sobre la capa que queremos. Entonces seleccionamos la capa, creamos una máscara, volvemos a canales y con Command seleccionamos la máscara que más nos interesa. En este caso será alfa 8 porque es la que seleccionaba más la parte frontal, el primer plano de todas las capas, de todas las máscaras que tenemos. Una vez seleccionado, volvemos a capas y vamos a pintar en negro toda la zona que queremos que quede seleccionada. Si os fijáis, aunque me salga, aquí, como podéis ver aquí en pequeñito, solo pinta por encima de la parte seleccionada. Aquí, como podéis ver, se va creando la máscara de luminosidad. Aquí podéis ver cómo va seleccionando. Seguimos pintando. Ahora estamos pintando solo la parte seleccionada. Lo que tenemos que hacer ahora es, deseleccionamos, hacemos doble clic sobre la máscara y le damos a invertir. Y, como podéis ver, tenemos el mismo efecto que teníamos anteriormente con el otro proceso. Si queremos mejorar la máscara, entramos en este menú donde podemos perfilar nuestra máscara e ir mejorando. Si creemos que el perfil no queda suficientemente bien, lo podemos mejorar. Cuando hacemos esto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que volver a pintar esta zona. Bueno, pues aquí termina la edición de imágenes mediante la técnica del fusionado con máscaras de luminosidad. Espero que os haya resultado interesante y útil. Yo creo que es muy útil para la fotografía de paisaje, para la fotografía nocturna, para poder aprovechar y sacar el máximo jugo a esas escenas donde el rango dinámico es muy grande y te pide hacer varias exposiciones con diferentes tempos de exposición para que luego en casa no tengas que recuperar muchas sombras o muchas altas luces, para que tengas toda la información en los archivos RAW y luego poder hacer el fusionado de las dos imágenes. Entonces me parece una técnica relativamente sencilla, siguiendo los pasos que os he explicado y que tiene muchas posibilidades. Así que nada, si os ha gustado darle al like que nos ayuda mucho y si eres nuevo en el canal y si te ha gustado el contenido y otros contenidos que tenemos de viajes, de fotografía, de reviews, de otros tutoriales, darle a suscribir y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Nos seguimos viendo por aquí. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!